Estás cordialmente invitado a la boda real de Despierta México. ¡Oh, my gosh! Hola, hola, mis llamitas encendidas. Bienvenidos al Bracero de Carol Itamico, donde opinamos de todo lo que está trending en las redes sociales y medios de comunicación. Soy Carol y hoy vamos a hablar de lo que se está categorizando como la boda del año. La de Francisca LaChapelle, conductora de Despierta América, y su galán, el ex futbolista y empresario Francesco Sampogna. No te pierdas detalles como estos. Suscríbete al canal y marca la campanita de notificaciones para estar siempre bien enterado. Hace cinco meses, Francisca se comprometió en Dubái con su novio italiano, y sus fans han estado pendientes de cada detalle que la conductora revela de su próxima boda, o sea, su segundo matrimonio. La conductora de Despierta América contó en una edición del programa que probablemente el festejo sea doble. ¡Chale, pues hay pisto, hay lana! Lo ideal sería tener dos bodas, dijo Francisca. Una en Italia y otra en República Dominicana. Aunque para eso hay que trabajar como tres años. No, pues, no le diría yo tres años tampoco, porque el galán tiene buen billullo, como diría. Ya ni recuerdo en qué país dicen para el dinero, le dicen billullo, pero plata, pesos, dólares. Bueno, que me lleva a hacerles una pregunta. ¿Crees tú que Francisca y Francesco logren hacer dos bodas, una en República y otra en Italia? Déjame tu comentario. Vengan a mí, aves preciosas, mis pajaritos que nos traen sus bellos cantos. Según mis pajaritos, estas hermosas aves que cantan sus melodías desde los árboles más frondosos del Nuevo Cepo Despierta América. Me cuentan que Francisca tendrá una sola boda. Esa es la información que se está comentando por los pasillos de la cadena. Si Francisca decide por una boda en Italia, sería más adelante. Pero la boda, según mis pajaritos, sería en República Dominicana, porque todo es más barato allá. La boda le salía muy cariñosa a hacerla en Miami y por eso prefirió mejor hacerla en República Dominicana donde está toda su familia o si no tendría que mandar a traer a toda su familia. Hay unos que no pueden, no tienen visa de turistas, o no pueden venir hasta Miami. Y pues imagínense ustedes cuánto tendría que pagar por el boleto de avión. Sin embargo, se está planeando transmitir esta boda por Despierta América. ¿Ok? Eso es lo que se está chismeando, rumorando en los pasillos. Eso es lo que han escuchado los pajaritos comentar mientras los empleados van entrando, saliendo de sus lugares respectivos en la cadena Univision. Durante el mes de abril, Francisca hizo un viaje relámpago a República Dominicana en compañía de su amigo del alma, Yomari Goyzo, quien le está ayudando con los preparativos de la boda. Durante el viaje, fueron a visitar a varios diseñadores dominicanos que se encargarán de hacer dos vestidos para Francisca y su portejo matrimonial. Además, estuvieron viendo hoteles y recitos para oficiar el matrimonio. ¿Y cómo serán esos vestidos? Además del traje del novio, esto dijo Francisca durante la transmisión del programa Despierta América. Estos vestidos, ya anotadísimo, el de usar algo como sencillo para mi boda, no sobrecargarme, me fascina. Es que uno siempre suena. Qué difícil decisión, ¿no? ¿Y quién te ayuda? ¿O tú solita? No, uno sabe, creo yo lo que quiere, pero busca ayuda para que ese... ¿Rebotas con tu familia, con tu mamá, con todo el mundo, ¿Rebotas? En este caso, mi familia es muy de lo que yo quiera. Lo que tú quieras. Como lo que yo quiera, lo que me haga feliz. Pero de verdad, me emociona mucho porque yo no puedo creer que ando disque buscando vestidos y viendo cosas. ¿Y tú le vas a escoger el traje a las damas, al novio? Claro. ¿También el traje del novio y todo? Bueno, pero a él le voy a dar sugerencia porque Francesco tiene su personalidad muy fuerte y él tiene su estilo y tampoco quiero llevarlo a algo que él no... ¿Verdad? Gracias, baby. Claro. No lo quiero llevar a algo que él no se sienta cómodo. Yo creo que lo importante de ese momento va a ser que los dos seamos felices con lo que nos gusta, ¿no? Mi momento favorito de las bodas es la primer canción. ¿Ya saben cuál van a bailar? Ajá. ¿Sí? Pero no lo voy a bailar. No lo digas, no lo digas. Ok, perfecto. Bueno, vamos con Raúl que nos tiene más aquí en Despierta América. ¿Qué bonita es la vida? Sí. Mentirosía la chiquilla. La está ayudando Yomari. Ella dice que su familia, sus amigos. No, también Yomari es el que la está acompañando a esos viajes de República Dominicana en ese hogar. ¿Y para cuándo la boda? Según mis pajaritos, será para finales del verano. Les estaremos informando conforme vayan enterando de la fecha exacta que vayan saliendo más detalles aquí en El Bracero se los vamos a dar. Bueno, ¿se casan? ¿Y a dónde la luna de miel? Pues, mis bellas aves cantoras me comentan que sería en Italia. Eso es un chisme, mis llamitas encendidas. Por favor, tengan eso en su mente. Son rumores que se están hablando en una edición que la luna de miel sería en Italia. Tal vez en toda Europa. Eso es lo que se está comentando. Pero muy pronto, yo les tendré más información, confirmación, como les digo, como todo vaya sucediendo y vaya saliendo. Regresan de la luna de miel y muchos se preguntan ¿qué pasará con la suegra? ¿Dónde quedará Doña Divina Montero? Francisca lo dejó muy, pero muy en claro. En una entrevista dijo, me gusta tener a mi mamá cerca de mí siempre. Ella siempre me visita y ahora mi deseo es traérmela para que viva conmigo en Estados Unidos con sus nietos. Por eso, este año, quisiera comenzar los trámites para lograrlo. Y es verdad, mis llamitas encendidas, en la actualidad, eso se está haciendo. La señora vieja ahorita con una visa de turista, pero segurito que muy pronto Francisca estará dando la gran noticia de que su madre ya vive con ellos. Y esto me lleva a la pregunta de las redes sociales. ¿Crees que el novio de Francisca la Chappelle está feliz con la idea que la suegrita viva con ellos? Déjame tu respuesta en las redes sociales con el hashtag llamitas encendidas por Facebook, Instagram y Twitter. También me puedes encontrar en las redes sociales como arroba Carol Tamiko. Recuerda que si te gusta este tema, quieres ver más videos de Francisca la Chappelle, que te enteremos de la boda, de todo lo que va sucediendo día tras día. Lo único que tienes que hacer es darle like a este video y compartirlo, compartirlo, compartirlo. Al tener el video más visitas y les voy a ser sincera, si el video llega a más de 10 mil vistas, eso me indica a mí de que voy a seguir haciendo más contenido sobre eso. Les agradezco que logremos llegar a los 10 mil y eso significa mucho para nosotros. Cuento contigo. Y déjeme decirle que se va a necesitar de emergencia la presencia divina de Doña Montero, ya que la parejita tiene planes de empezar la fábrica de muñecas. En una entrevista Francisca dijo que le gustaría tener no uno, ni dos, sino tres muñecas. Dijo en sus palabras, no me canso de decirlo, lo más importante que me pasó este año fue comprometerme con el hombre de mis sueños. Por eso mi principal deseo es formar una familia. Siempre he sido una mujer de familia y quiero hacer realidad el sueño de tener la mía. Me gustaría tener tres niñas. ¿Y el varón para cuándo? La verdad es un hombre que se va a necesitar el sueño y el señor ¡Gracias! ¡Gracias!